Nah, que ver, pereza Mazda, que carro bueno hay en Mazda Ah, dijimos, espérate Ya me acuerdo cual puede ser carro proyecto Este El carro proyecto de hoy podría ser este Que es una empresa que se dedica a hacer modificaciones A... solamente con motores rotativos O sea, en el juego está este, vale 100 mil dólares Viene con 372 caballos Pero es que lo voy a chitar mucho más Lo que pasa es que no sé si este es un auto pensado para drift o para circuito Igual podemos hacer trabajo para drift, ¿no? Vale 100 mil Lo hacemos Aquí vinimos a jugar Carro proyecto de hoy un RX-7 Quiero hacer trabajo con motores rotativos Ya le toco un motor rotativo Sí Y Vamos a hacer dos cosas Para el día de hoy No solamente lo voy a probar en velocidad punta Sino que estaría bueno hacer una prueba en Sucuba Estaría muy bueno hacer una prueba en Sucuba también A ver, vamos a pechar el stage primero a ver cuánto corre El Black Series otro día Hoy no Pero el Mercedes El Mazda si lo quiero hacer Hoy Ya empecé en realidad Ya lo compré Va para la pista Vamos a ver cuánto corre Cómo suena No suena a motor rotativo Debería subirlo un poco más al juego Lo escuchan un poco bajo, ¿verdad? Voy a subirlo un poquito al juego Para que escuchen bien el motor Porque si no No vea el fallo Y me voy a bajar la música Porque la tengo altísima Ahí Ahora sí No sé cómo voy a dejar este motor De momento va a 240 al solito Sin nada Esto Como salió de las modificaciones de la empresa que lo hizo Que los japoneses son una cosa seria Míralo qué bonito, ¿verdad? Voy, voy, repito No sé si vas a hacer un proyecto de drift Porque no sé qué tan chetado va a quedar Dependiendo con cuántos caballos quede Veo si lo hago para drift o no No sé si este carro va a ser bueno para driftear Qué raro se ven los Los guardabarros, ¿no? Se ven como No es un círculo perfecto No es como con pequeñas líneas 283 Ey, va rápido, ¿eh? Sin nada de modificaciones 285 No tiene otro cambio Ahora en bajada seguramente sí sonará como rotativo Espero Falta mucho para la bajada, ¿eh? Pero quiero ver cuánto agarra Porque este sí promete El velocímetro le dice 300 Es un buen time attack Sí, es un buen time attack, ¿sí? En realidad paso Creo que paso lo hicieron en realidad Corre time attack A ver, estamos subiendo Y después de la subida Evidentemente viene a la bajada Vamos a ver cuánto agarra Uy, perdió mucho en su vida Perdió muchísimo fuelle en su vida Vamos a ver ahora 282 3, 4, 5 Bueno, 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 bueno Va a ponerse a 290 92 93 Oye, casi Muy cerca de los 300 Vamos a tener un buen proyecto aquí Yo creo, ¿eh? 296 agarró al final No hay flamas De momento Pero ahora con la repro y toda la cosa ¿Cómo estás? Hola, recuerdo ese Mazda De los gran turismo anteriores Sí Es correcto Estábamos hablando de eso hace un momento Hay una empresa en Japón Que se dedica a trabajar Único y exclusivamente Con motores rotativos Especialmente con un Rx7 Este es uno de los que han hecho ellos Este es el más famoso Pero ellos siguen haciendo el día de hoy Más proyectos como este O sea, el día de hoy Vamos a tunear este A tope A ver hasta dónde lo podemos llevar No tiene swap Pero No hace falta hacerle un swap tampoco Con las modificaciones que tenga Va a ser una locura A ver Vamos a ver Este carro tiene 372 caballos A ver con cuánto lo dejamos Me gustaría dejarlo como con 550 No sé si es posible llevarlo a tanto Que estaría bien A ver Evidentemente Como siempre Vamos a hacer Todas las modificaciones Correspondientes al carro El nitro vale lo que cuesta el carro No veas No le podemos poner Mira Aquí están los problemas ya No le puedo poner nada de esto Estas son cosas que Le suben bastante la potencia No lo podemos hacer Podemos ponerle anti-lag Está bien Silenciador de carreras Filtro de carrera Intercooler de carrera 401 caballos lleva ya Vamos a poner las pastillas buenas Por supuesto Vamos a poner La caja buena Ajustable No lo probé en su cuba Pues F Se me olvidó la verdad 200 Es la costumbre Computadora Le hacemos la repro Ahí está No hay turbo Si tenemos un turbo Para altas revoluciones 520 caballos Había hecho yo 550 No pues Está más o menos cercano La verdad Y yo creo que ya no lo vamos a poder hacer Más nada Verdad No A nivel de motor No nos deja hacerle nada Tío Que rabia En verdad Lo que puedo hacer Para que corra un poquito más No No le puedo reducir el peso No le podemos reducir Ni el peso Pues Con lo que hay Tío Que 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 cagada No Tenía expectativa De que me iban a dejar Hacer más cosas Pues vamos a hacer algo Ya sé que este es un auto Pensado para Time Attack Pero como quedó Con 520 caballos Le voy a poner El adaptador de ángulo De dirección Que este es para Drift De momento No se lo voy a equipar Y el freno de mano Malos de mano También lo vamos a equipar El freno de mano Se lo voy a dejar Entonces Ahora Vamos de vuelta A Special Stage Vamos a ver cuánta velocidad Agarra Y después lo metemos En circuito Y si hace falta Pues podemos hacer Un par de pruebas De Drift Pero creo que este carro Ahí va Le va a faltar Un poquito Ahora si Vamos de noche Porque ahora debería sacar Flamita guapa Flamita guapa Que debería sacar El Rx7 Este ahora Que tristeza Quería chitarlo más No me dejaron Hacerle nada Al motor Como ya estaba tuneado Ya no le puedes cambiar Mucho Pero a ver Tú le puedes cambiar Las piezas que tiene Por algo mejor Contigo que el motor Está tuneado Los pedazos Mejor Vamos a bajarle la altura Uno La barra Y todo esto Lo va a dejar así tal cual La aerodinámica trasera De momento La vamos a quitar Toda La caja de cambios La vamos a tirar A que 300 350 Y aquí la ajustamos Entonces manualmente La primera A tope Como hacemos de costumbre Ahora esta caja Va a quedar inservible Para circuitos Cabe recalcar 166 Esta está en 200 La dejamos en 211 Voy a subirle al 15 Ahí Y a la cuarta Acórtala A 200 45 Y a la última A 300 En verdad Esto debe correr más Calla 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 Tira 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 Que esto debe correr aún más Todavía Y dijimos que íbamos a quitarle Sistema anti-lac Fuerte Filtro de carrera Silenciador Todo esto bien Aquí está Kit de ángulo de giro Ponle el normal Vamos a probarlo ahora Ay Me he equivocado de botón Sonido cambia Lo probamos de ser así Cambia Sacó Sacó flama subiendo de cambio Puede ser Saca flama subiendo de cambio Claro es que el anti-lac No vea lo que hace Un anti-lac fuerte Sigue teniendo la misma Cinco velocidades Pero ya llegó Aquí está Ya superamos lo que hicimos en bajada Vamos a 303 Esto va a tirar Bastante Por dentro Qué bonito se ve el carro En verdad Sigue echando flamas No vea No vea No vea hermano Ahora sí Ahora sí Vamos A ver cuánto agarra en bajada Ahora Y después de la bajada Ya lo suelto completo Y así Para que quede tirando flama Toda la recta hermano Dios Es que este carro Subiendo de cambio Tira flama hermano Qué gozada de carro El anti-lac Claro Timón a la derecha Full japo Full japo A ver Viene la bajada En subida La va a ser a más de 300 En la subida entera No debería bajar De los 300 En la subida No debería Y no lo va a ser ¿Cuánto se pone la bajada? ¿330? ¿O es mucho? Este motor Debe tirar más A ver Se viene 308 309 10 11 315 316 17 Vale No fue tanto Llegó a 318 Ahora la magia Sueltas Y lo dejas Dios Toma llamarada Hermano Toda la recta En llama Lo libera Hermano Qué locura De carro Sí Buah Qué bonita Miró La verdad es que sí Es que como otra calle No estamos haciendo nada Eso que está La versión de Play 4 La versión de Play 5 La llamas a M mejor Porque cuando Si yo le quisiera Tomar una foto ahora Se vería de la verga Pero porque el juego Está mal hecho Para la versión de Play 4 No sé si en Play 5 Pero las llamas En fotos se ven fatal Pero brutal Vamos a probarle El circuito Intentamos Es que este carro Para Drift No sé Este carro Para Drift No sé cómo va a funcionar En verdad Vamos a Tsukuba Vamos a Tsukuba A ver Nos vamos para Asia Y nos metemos En Tsukuba Circuit Vamos a meter una prueba Contra el error normal Y aquí Deberíamos tocar Z Tú dices Es que Ahora que tiene más potencia Digo Todo el grip Se arregla Poniendo neumáticos De peor calidad Eso es así O sea Si tú quieres que el carro pierda Le pone unos regulares Y eso driftea Vamos a bajar la caja Voy a ponerle carga aerodinámica Tranquilo Todo eso La carga antes estaba en 200 Así que la vuelvo a poner en 200 Ahí La caja Lo que voy a hacer Es que simplemente La voy a ajustar Para 280 Debe funcionar de maravilla Esto no me va a ponerlo Tengo que ponerle nuevamente El kit de ángulo Y No mucho más Vamos a subirlo un poquitito Está muy bajo Y si le voy a empeorar Le voy a poner los deportivos Para ver como le va Vamos Es que no No lo voy a poder conducir No voy a intentar hacer el drift No lo voy a inducir de primeras Creo que voy a manejarlo solo Se va solo No Uy no tocó el muro Lástima que yo no tengo Toque pasto ¿Una qué? Una hecha de acetropo Sí Pero si está difícil de agarrarlo Muy difícil de agarrar el drift Vaya la mierda A ver aquí ahora Se va o... No lo voy a hacer 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 es muy difícil en verdad el drift que hago esta vaina no se puede literalmente no puedo no 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 está full hecho para time attack asumo que por ciento de gravedad más que nada le cuesta mucho recuperar el centro o sea si lo puedes driftear pero con un ángulo muy pobre si te apasas o pierdes bonita es al final bonita es al final vamos a ver un poquito por afuera que quiero quiero ver cómo se ve de afuera por ángulo más que nada y escucha lo que no lo hemos escuchado si me muteo ahi es lo que yo decía recuperarlo cuando estás principalmente en recta balanceando lo el ángulo de giro como que no da pensé porque estoy jugando con control también pero no da para recuperarlo a mí me va muy rápido la verdad las cosas como son porque el carro te incita ir rápido saca de mierda aquí también a no aquí no volvió muro quiero ver la última curva que acabo de hacer estuvo bonita ahora le vamos a cambiar de nuevo el setup le voy a poner los neumáticos buenos bueno no hay que hacerle más nada hay que quitarle el ángulo de giro pero va a patinar igual va a patinar con los neumáticos buenos a ver voy a adelantarlo para verlo bien a verla estuvo bonito el 360 pero este si fue inducido este si fue al propósito lo hice muy temprano nada más pero tuvo bonito igual no veas como echa humo el desgraciado hay carros con los que es difícil hacer humo a ver lo de otro ángulo mira de aquí guapo en verdad está muy bueno y aquí quería rozar el muro y bueno le pegué mal cálculo mío 200 venga vamos a hacer la última prueba ya vamos a ponerle los neumáticos de carrera blandos y vamos a quitarle el kit de ángulo de giro no hay más nada que hacer ¿no? porque ya con eso debería agarrar bien pero va a patinar igual se quiere ir atrás un poco pero es mucho más a ver evidentemente es mucho más llevable las ruedas ya es otra cosa bueno como entra uff que delicia se siente la potencia bien cabrón pero no gira mientras que frena no y eso que tienen los frenos buenos puede ser que necesite el distribuidor de frenado capaz y tirar la frenada un poquito para atrás ahí te derrapó pero de viso carro pide salsa el carro quiere ir de lado hay que decirle que no pero el carro quiere ir de lado se comporta bonito en verdad me gusta no pero es que mira aquí es lo que te decía el que estás frenando no lo puedes girar se va largo bueno y aquí ni te digo este carro perfectamente puede hacer menos de un minuto en su cuba pero perfectamente lo hace además ¿en cuánto creen que puede hacer la vuelta este carro aquí? 50 y qué 56 segundos la vuelta entera capaz que sí si lo controlas y entiendes el carro bien y todo cuidado cuesta hacerlo salir de las curvas iguales cuesta bastante pero cuando ya entró a la curva bien ¿por qué patina ahí? no hay sentido aclaro que lo hace mucho menos lo hace en 50 segundos o así incluso me he olvidado también ese fallo que había cometido ahí oh oh se fue solo ahí tío quiero dar la vuelta y no puedo hermano es un carro muy asesino un carro bastante bastante asesino ahora sí ahora sí pero fatal o sea cuando es frenar y girar puede ser por la altura también no sé es como si es como la sensación de bloquear pero no tan exagerado aquí se quiere ir estoy justificando bastante el acelerador 57 segundos para un banco como yo en una vuelta mala porque fue mala aquí me fui largo en antes hace un momento en la vuelta anterior último intento ya me voy a ir porque es que si no voy a estar aquí 7 horas dando vuelta con un Rx7 que está muy bonito y todo hay que buscarle diseño todavía hermano pero ¿por qué me quiere asesinar así? es muy raro tienen los mejores neumáticos a cuestión de adherencia del juego salí muy lento ahí se puede salir mucho más rápido lo que pasa es que me da miedo pisarlo porque patina patina de una manera asesina 56.5 no bajé el tiempo que había hecho antes pero bueno me mata lo de la flama me mata lo de la flama en verdad me encantó vamos a buscarle un diseño a este carro y nos vamos porque el diseño en verdad el color no me mata y los rines los detesto esto es algo mío personal y a cada quien con lo suyo que cargue rápido vamos a buscarle un diseño rapidinho bueno bonito barato me da igual el personaje y bajé los 2 millones eso no me gusta eso no está en los planes señores a ver oh el de Han ya lo tenía guardado y todo mira tú este este sí este sí señores oh este está mejor este sí me gustó más que el de Han a ver vista previa es que aquí no va a salir dando vueltas verdad nomás va a salir la foto así en grande ya si no me equivoco ah no si sale girando poof me quedo con este si dice Bill Saga atrás me lo quedo me lo quedo señores este me atrevo a decir que es mi Rx7 favorito de la saga bueno es que es difícil porque el de Reto Tokio es que no es no es un Rx7 en verdad con todo el white body que tiene eso es una locura pero ese me gustó mucho y no sé cuál uy este de Red Bull porque tiene una mona china porque le pusiste la mona china tiene sentido este tiene sentido que tenga una mona china pero es del otro de Red Bull no me jodas aquí hay otro de Red Bull me lo voy a guardar también aunque este no es el que vaya a usar bien vamos para atrás tenemos diseños guardados vamos a ponerle uno de los guardados y ya con eso quedaría quedaría este carrito a ver cargar estilo colección cuál le pongo ahora rápido y furioso por ser rápido y furioso si no mira los clásicos ahí va ah mira me salió barato me cobraron el color de pintura las ruedas y las piezas personalizables el alerón la matrícula y los faros 8500 dólares para ustedes le puedo cambiar los rines que conste pero creo que en esta ocasión no se los voy a cambiar pero lo podría hacer perfectamente así que bueno nada ahí está el R7 de hoy quedó con cuántos caballos 500 que 520 caballos fue que quedó no ahorita no lo puedo ver porque se está cargando el estilo por ende pues no lo puedo ver bueno me toca esperar un momento me gustó más para drift que para circuito pero el circuito se comporta bien con buen setup en frenada principalmente que está un poco asesino puede estar bien capaz que con la distribución de frenada la tiras para atrás y el carro va un poco mejor sin abusar porque si lo tiras todo para atrás cuando frenes no vea como o sea si ya te quiere ya se quiere ir la cola ahora frenando de atrás pues bueno va a entrar suspirando como un animal ahí está a ver con cuántos caballos quedó el carro al final que no me acuerdo 520 exactos no está mal el Turbolag gozada el Turbolag no vea la flama que saca este bicho por Dios pero bueno gente ahí está RX7 chau 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 chau